Pueblo Comunicador del 2015 de Circulación Nacional y Regional. Y aferrado a la creencia que sentimos por la tierra, propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Música Pido que nadie se asombré si le digo camarada, cuando lo encuentre llorando, de rabia ante la injusticia, cuando lo escuche cantando al amor, a la alegría, cuando lo sienta soldado del combate por la vida. Música Hay que armarse con la luz para vencer la oscurana Y así lo enseñó Jesús Nuestro primer camarada Hice un niñito jugando con un camión de madera Dice alegre camarada Seguro que está nombrando al constructor de juguetes Música Y no al que hace armas de guerra Yo llamo a la vida misma Dulce y buena camarada Y al tener los cuatro metros Música De mi tierra liberada Pido que mis camaradas Me despidan con canciones Flores rojas Pueblo comunicador Información al instante Al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas En distintos puntos De la ciudad Estos son Los principales títulos Del momento Ahora Las radios comunitarias Tienen una sola voz Reírte ya Red interactiva De radio y televisión Yaracuy alternativa La voz De las comunitarias A mi patria Venezuela Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete Y abarca hasta el Ezequivo Desde el mar territorial Ese Caribe infinito Hasta Brasil y Colombia Demarchado Por los hijos Saúl Más 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 Sól res Más 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 Ba CC por Antarctica Films Argentina